En nuestras redes, uno de los títulos que te dábamos temprano con lo que te tenías que preparar para salir de casa, sobre todo si tenés chicos en escuelas católicas, es que estos colegios no tienen clases en la jornada de hoy. Esto tiene que ver con una jornada de capacitación que busca generar nuevos espacios de liderazgo y cumplir los desafíos que impone la actualidad en el aula, también por parte de la docencia. Es por eso que estamos en comunicación con Pablo Grafini, el presidente del CONSUEC, el Consejo Superior de Educación Católica. Pablo, bienvenido a Viva M. ¿Cómo está? Buen día. Sí, bueno, buen día. Estamos acá en el encuentro 17º de Educadores Católicos en el Colegio Guillermina. Y bueno, es una gracia poder reunirnos todos los docentes, directivos, acerca de temas formativos. El lema que hemos propuesto este año es educar líderes responsables a los desafíos de hoy. Y hemos logrado que nos visite la doctora Mara Villanueva, que ella es magíster, doctora en Educación, especialista en Inteligencia Artificial. Entonces, el tema de ella es cómo podemos usar, cómo podemos aplicar y empezar a entender este desafío nuevo, que es la inteligencia artificial. También nos iba a acompañar el licenciado, el doctor Torrentel, secretario de Educación, por una videoconferencia, pero por problemas de agenda, se ha disculpado a última hora. Así que no vamos a tener la presencia de Carlos Torrentel. Y también cierre el obispo con una reflexión acerca de la importancia que tiene el docente en el desafío de educar a las nuevas generaciones. Ahora, Pablo, más allá de esto que son los desafíos que impone el mundo globalizado y quizás la tecnología, hay otros desafíos que tienen que ver con los contextos actuales, ya de índole social, la violencia, por ejemplo. Me imagino que son todas cuestiones que van a ver en el abordaje. Tristemente, nosotros acá en Tucumán hemos tenido días complicados, semanas atrás con enfrentamiento entre alumnos, en la vía pública, y mucho se hablaba de la contención necesaria desde las instituciones y por parte no solamente de las escuelas, también de las familias. Creo que van a ver eso también de manera integral, ¿no? Sí, bueno, en este encuentro no está previsto ese abordaje, pero es cierto que es una preocupación, sobre todo como a los jóvenes ofrecer desafíos, tanto la familia como la escuela. Tenemos que intentar que nuestros jóvenes, amén de la tarea escolar, tengan el desafío deportivo, de la parroquia, el desafío de los hobbies. Yo creo que parte de este tema de violencia que es muy complejo y que los chicos buscan también hacerse presentes socialmente, muchas veces ese protagonismo es que lo encausan desde la violencia y no tenemos la capacidad de los adultos de encauzar ese sano protagonismo que tienen los jóvenes y los adolescentes excelentes. Evidentemente, la escuela es un ámbito que refleja en gran parte de lo que acontece en la sociedad. Y estamos en una sociedad bastante crispada. Entonces, es un desafío no sencillo para los padres, para nosotros los educadores. Perfecto. Pablo, le agradecemos mucho este tiempo con Vivo AM. No sé si hay más preguntas para hacer, ¿no? Bueno, le agradecemos este tiempo con Vivo AM. Sabemos entonces que va a ser una jornada muy enriquecedora para los educadores católicos. Hoy los chicos no tienen clases, por jornada de formación entonces. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Todo gracias a ustedes por hacerse presente y auguramos una muy buena jornada formativa. Perfecto, muy amable. Bueno, esta es la información en un ratito. Esto lo van a ver actualizado en el 8.tv, sobre todo porque tiene que ver no solamente con la formación de los educadores, sino también con esto que decíamos, los chicos no tienen clases, así que atención con esto.